Las carencias que padecen los estudiantes y profesores de las diferentes divisiones del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato, aunado a un mal clima laboral y a la obsoleta ley orgánica de la institución, fueron los principales señalamientos que hizo la comunidad universitaria a los dos candidatos a la rectoría general. José Manuel Cabrera Sixto y Luis Felipe Guerrero Agripino presentaron sus proyectos de desarrollo en el Auditorio General del Edificio Central de la institución, en su búsqueda de la rectoría general, donde respondieron cerca de 100 preguntas. Daniel Ayala, profesor de tipo parcial del Departamento de Filosofía y Letras, evidenció el mal clima laboral al que se tienen que enfrentar los académicos y administrativos de la máxima casa de estudios de la entidad. Aunque fue interrumpido en varias ocasiones mientras denunciaba el acoso laboral, finalmente pidió a Luis Felipe Guerrero Agripino que explicara la estrategia para mejorar las condiciones laborales. ...que algunas de nuestras máximas autoridades dedican más tiempo y recursos a perseguir y a acosar al personal que atender a la buena sustentabilidad. La mala fe y la desconfianza son moneda corriente. Los abusos de autoridad y el revanchismo, cosa de todos los días. La pregunta, por favor. En este sentido, mi firma laboral se ha visto sumamente deteriorada. Mi pregunta es, cuando usted llegue a la rectoría general, ¿qué acciones concretas tomará para respaldecer y recomponer los daños que ha ocasionado esta falta de pericia y sensibilidad? ¿Y cómo protegerá la labor de personas que, muchas veces sin quererlo, pero amedrentadas por sus superiores y amenazadas puedan ver el sustento de sus familias y ocurren en este tipo de prácticas? Gracias. Al término de la pregunta se escucharon aplausos del auditorio porque fue el primero en abordar uno de los temas que más pesan entre la comunidad. En respuesta al planteamiento del profesor, el actual rector del campus Guanajuato aseguró que el clima laboral será una de las prioridades en caso de llegar a la rectoría general. El desarrollo del clima laboral, la composición del clima laboral debe surgir de políticas de la rectoría general, de la actitud y disposición de las autoridades y el apoyo de las personas que saben de esto. Y recomponer todo lo que hay y revisar todo lo que hay en el servicio y revisar, por ejemplo, hay instancias que no solamente deben tener como función fiscalizar, sino prevenir y anticiparnos a los conflictos para orientar a los compañeros universitarios. Durante el apartado de preguntas y respuestas del foro, el más cuestionado fue José Manuel Cabrera Sixto por el trabajo que ha hecho y dejado de hacer durante los últimos cuatro años en los que ha estado al frente de la institución. La estudiante de la División de Ciencias Naturales y Exactas, Cristina, expuso las carencias a las que se enfrentan día a día los alumnos por la falta de infraestructura y docentes. La pregunta sobre cómo ha atendido la problemática fue dirigida a Cabrera Sixto, quien aseguró que se han destinado recursos para la construcción de aulas, laboratorios y cubículos. Además de que se han abierto plazas para profesores de tiempo completo en la división. En cuanto a las necesidades que se mencionan de la División de Ciencias Naturales y Exactas, pues se está atendiendo todas ellas. En el plan de desarrollo institucional se plantea precisamente únicamente una matrícula, pero acompañado de un incremento de profesores, porque se indica la relación alumno-profesor que tiene que estar entre 20 y 25 alumnos por ETC. Esta relación se mantiene para la Universidad Guanajuato y con medios de educación estudiando por ETC, que es una relación muy buena con otras universidades como este país. Entre las inquietudes de los trabajadores administrativos saltó la normativa con la que se rige actualmente la institución, porque consideraron que no son reconocidos al 100% en sus derechos. Al respecto, Guerrero Agripino precisó que es urgente hacer reformas para actualizar la legislación que fue creada entre 1994 y 1997, antes de que se hiciera la reestructura universitaria que funciona actualmente. Carmen Pizano, Zona Franca.